¡Hey! ¡Muy buenas a todos! Aquí JaninPegasus en un nuevo gameplay y hoy estamos en... en Demon Adventure. Y bueno, continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior. Recordamos que no sé si... fue un capitulazo de 51 minutazos. La verdad, el episodio duró bastante. La verdad es que ese es de uno de los episodios más largos que hay. Y... de hecho, creo... si mal no recuerdo, es el tercer cuarto episodio más largo. Ya lo veremos en cuanto haga la serie y eso. Pero bien, ahora toca salir de las cloacas. Los chicos son atacados y perseguidos por Nubemons. Como odio a ese Digimon. Ese Digimon en la serie lo odia. Y en Digimon World 1 también lo odia. Lo odia. De hecho, es que he estado jugando bastantes veces. Y básicamente, ese Digimon suele digievolucionar cualquier Digimon el 50% de las veces. Así que, sin más preámbulos, vamos a salir de las cloacas. Vamos a seleccionar nuestro grupito. Que de hecho, Mimi es la líder. Claramente. Y tenemos a Aisy y a Matt. De hecho, creo que voy a llevar a esos dos. Vamos allá. Podemos cambiar en cualquier momento, así que... ¿Dónde carajo estamos? En unas... ¡Son cloacas! ¿Qué pasa, Mimi? ¿Qué son esas cosas raras? No tengo ni más y... Y si, necesitamos tu ayuda. Madre mía. Bueno. Vamos a enfrentarnos para levelear un poco al equipo. Es que si no, no tenemos otro remedio. De hecho, solamente este... Palmón puede con ellos. Aunque no lo ha... De hecho, a ver ahora mismo. Tentomon tiene tanto ataque porque necesitaba darle ataque. Es que Tentomon por sí mismo puede llegar a ser muy buen Pokémon. Muy buen... Sí, muy buen Pokémon o un Digimon, ¿eh? Ahí la he clavado. Muy buen Digimon. Justo cuando iba a pillar eso, vale. ¿Quién está? Rival primero en atacar. Númelado. Toma un Coyejo. 89 de daño. 146. Y él te hará unos 100 y algo. 167. De hecho, a los Númelons voy a hacer ataque normal porque si no... Termino sin SPs. Masa misteriosa por 3. No la necesitaba porque de hecho me la dan los Númelons. Pero bueno. No está mal recibir masa misteriosa. Ostras, bastante masa misteriosa. De hecho, quiero mirar en Digivice. Síntesis. Vale, mira, por ejemplo. SP A podría hacerme 2. Porque Gran Pluma tengo por 3. Por 6. Masa misteriosa es que, si os fijáis, es básicamente lo principal de todo. Impulso ataque A que se sube 5 de ataque y este 5 de defensa. Este es que tengo uno, de hecho, no puedo hacer más. Sería para poner más, así que no. Ahora mismo no necesito más. Así que vamos por aquí. Ah, me paré sin querer. Rival primero en atacar, va a hacer la rueda esa. Paleta cortadora. Toma un collejón, amiguito. De 123. Toma. De 202. Y no gasta de lo suyo, así que perfecto. 400 de daño. ¡Victoria! Para hacer este gameplay he tenido que repetir la intro. 1, 2, 3, 4 veces. Y os voy a decir por qué. No porque la intro sea tan... Tan difícil de decir, sino... Que se me paraba la grabación del audio de la webcam con la que me estáis viendo. Y... A los 6 segundos. Menos mal que te avisa a los 6 segundos. Si no te avisa a los 6 segundos... Si no te avisa a los... 10 o 15 segundos... Ya es que ya... Ya va a grabar bien. Si no... Pues... Te fastidia. Vale. Ataque normal. ¡No me voy a ir! Shock. Vamos. 150. Y... 160 y algo, ¿no? 164. Perfecto. Ahí me lo ha jugado diciendo 160 y algo, pero bueno. Patamón no va a estar en este episodio y posiblemente en este patamón. Por ejemplo, en las mazmorras sí me gustaría vuestra opinión de cuáles llevar y cuáles no. ¿Por qué no es que sea muy bueno de mí? Rescaro todos los PH y SP. Objeto recupera... ¡Ah! ¡Socorro! Rival primero en atacar. No me lado. ¿Me va a quitar skins de alguno? No. Toma un collejón. Toma una carga... Ahí. Y es de unos 164, ¿no? 174 por día. Como normal hacía 164, pues por eso lo dije. No sé de cuánto... Cuánto va a durar este episodio, pero... Prometer, promete bastante. Vale. Por ahí es posiblemente por donde haya que ir. Así que voy a ir hacia atrás. Vamos a ver. Cápsula SP. Ya tenemos bastantes cápsulas SP. Yo creo que ya tenemos tres o cuatro. Así que... Ahora es la hora de guardárselas todas. Vale. Por aquí vamos a pillar... ¡Eh! ¿Qué pasa? TK. Tengo miedo. Tranquilo. Vale. 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 A ver. Vale, vale. Aquí no hay salida. Es... Recupera 400 HP de un aliado. Vale. Nos enfrentamos a estos dos numemons. Con ataques normales. Vale. Numelodo. Siempre hace numelodo. Rara vez hace su otro movimiento. Y ni me acuerdo porque nunca me lo ha hecho. Sé que tiene dos movimientos en Lumemons. Uno de ellos es... Subirse la defensa pero nunca se sube la defensa. Y el otro es otro ataque. Al menos a mí... Eso es lo que leí en una mini-wiki de este juego. Venga. Pena para mí. A ver si sube ya de nivel el señor Tentomon a nivel 11. Toma. Buah. Combinación. Me gustan bastante las combinaciones estas que hacen. Porque en un combate contra un boss gigantesco... Te puede salvar de un buen aprieto. Vale. Casi nivel 11. Vale. Sé que lo hemos hecho bastante bien yendo por aquí. Vale. Vamos por aquí. Que por aquí es por donde hay que ir. Vamos a guardar la partida. 4 horas 57 minutos. Que asciende ahora mismo a... 5 horas 10. Vale. Con estos dos numemons... Me voy a... A hinchar un poquito. Vale. Aquí sí ya tenemos que utilizar movimientos. Piedra venenosa. Piedra venenosa. Envenenado. Fuego azul. Relámpago azul. Uno menos. Otro menos. Y casi otro menos. Shock eléctrico. Toma un ataque normal, amiguito. 121 de daño y fuera de combate, amigo. Eso me ha gustado. Nivel 11. Por aquí, amigo. Vamos a ver. Rival primero en atacar. Vale. Eso un día, sé qué. Todo un collojón. Lo que yo pienso es que, aparte de la hiedra venenosa... El ataque normal de... De palmón debería de envenenar. Porque son las manos normales de ella. Y la hiedra venenosa nada más alarga. Sus manos. Entonces... Yo creo que debería pasar eso. Que... No, por ahí es la salida. Por ahí es la salida. Entonces vamos al otro lugar. Que es este de aquí. A ver qué hay por aquí. Por aquí parece que hay... Algo... Algo que... Mirar. Mira, 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 mira. Mira. Antenas 1x3. Mira, si lleva a marcharme de aquí sin coger eso... No sé qué hubiera pasado. Vale. A los dos me enfrento, básicamente. Vale. Rival primero en atacar. No sé por qué pasa eso. A veces me deja atacar a mí primero. Otras veces al enemigo. Eso igual tiene... Son números que... Hacen al azar para que... Para elegir a quién ataca primero o no. También depende de la velocidad. Pero los numemones no son muy veloces. Masa misteriosa. Uno de masa misteriosa. Vamos contra estos. O contra este. Contra estos. Vale. Fuego azul. 603 de daño. Vale. Relámpago azul. Quiedra venenosa. Venga. Y daño normal. 159 esta vez. Este varía bastante el ataque normal. El grupo aumentó la habilidad. Entonces ahora ya podrían... Ponerse... En más lugares habilidades. Esto tiene otro lugarcete por aquí. Sube evasión cuando quedan pocos pH. Esto es del TG Vice. Que se llama Orar. Pero ni me interesa. Vale. Vale. Tu largo. Ahora sí. Tengo que ponerle a patamón una cosita. Aparte de que tenga esa super habilidad. Que es bestial. Ahora le voy a poner otra cosita. Que en el TG Vice. A patamón. Lázaro. Cuando los pH lleguen a cero. Revive con 1000. Justamente ahí. Orar nada. Carga defensa. Vale. Ya tenemos... Todo lo previsto. Así que... Este vídeo no sé cuánto va a durar. Porque esto es... Escapar de las cloacas. No sé... Si llega algo más. No sé si aquí es cuando... Ey. ¿Qué pasa ahí? Ya está. Ya está. Ya llegamos. Menos mal. O creo que hay una batalla contra Numemons. Jefe Numemons. Taichi perdió algo en la alcantarilla. Vale. Ya que este vídeo ha llegado a 14 minutos. Pocos minutos. Vamos a hacer... La... Misión secundaria. Que... Vamos con este equipo. Básicamente. El líder es... TK. ¿Eh? ¿Qué pasó? Que Taichi perdió... Un objeto de las alcantarillas. Pues... Vete a por él, hermanito. Qué bueno eres. Madre. Pero... Tranquilo. Vete por mis cosas, amigo. Sí, vete por las cosas de Tai. De acuerdo. No te preocupes. No te pasará nada. Vale. Tenemos que recuperar algo... Del amigo. Y vamos a enfrentarnos. Tenemos... Un... Digi. Un Digi fuerte. Y me refiero a Digi fuerte, a que tiene... Nivel campeón. Creo que es... Eh... Nivel... Eh... Base. Nivel normal. Nivel campeón. Nivel... Mega campeón. Y nivel ultra campeón. Creo que son... Así las cosas. Vale. Vamos a enfrentarnos... Contra estos. Vale. Tiedra venerosa. Relámpago azul. Uno menos. Buah. Está para el arrastre. Tumelo do. Es muy... Es muy difícil que te sellen las skills. La verdad es que ahora... Que lo pienso... Es bastante difícil a mí... En este juego cuando lo jugué... Eh... Me la sellaron como... Tres, cuatro veces en... Todo el juego. Llega a tener a todo el equipo a nivel 100, pero... Esta serie es más de... Tranquis. No es... De... Ir a saco. Mira, aquí hay un... Numemon. A ver... Están diciendo... Ese tendrá... Las cosas porque está mirando... Para allá. Hay que preguntarle. ¿Qué pasa? Eh... ¿Qué queréis? Eh... ¿Has visto... Mi... 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 Mi objetito? Sí, ¿has visto su objeto? Pues no lo sé con exactitud. ¿Qué significa eso? Tendrás que hablar con el rey. ¿El rey? Sí, es... Un... Una bestia parda. Y... Además de eso es gigantesco. ¿Cómo que de gigantesco? Es el... Numemon más grande de toda la historia. Eso suena interesante. Vayamos a hablar con él. Sí. No vengas a por mí. Ahora no quiero enfrentarme a ti. Vamos por aquí. Vale, vamos por aquí. Por aquí. Eh... Vale, es por aquí. Vale, aquí ya pille el objeto antes, es cierto. Por aquí debería estar el Numemon jefe, creo yo. No, ahí hay otro Numemon. Pero no es el Numemon jefe. Este me pillaba sí o sí. No sé por qué intenté esquivarle, pero bueno. Piedra venenosa, está envenenado. Relámpago azul. Vale. Casi me lo cargo. Vale. Vale. Ese amigo hizo un movimiento muy potente, pero bueno. No sirvió contra mí. Cápsula cura P. No me pillas. Vale. Hay otro ahí. Sí, preguntémosle. Sí, hay que preguntarle. De acuerdo. Vamos a preguntarle que... ¿Qué queréis? A mí dejadme en paz en mi esquinita. Que estoy muy a gustito durmiendo a la siesta. ¿Pero qué dices? No habrás visto por casualidad mi objeto. Sí, dinos dónde está su objeto. Díselo, por favor. ¿Cómo? ¿Qué estás diciendo? ¿Que se lo diga? Vale, pues díselo, venga. Sí. Venga, vamos. Eso. Lo único que sé es que el rey es muy poderoso. De acuerdo. Vale. No, 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 no. Me acuerdo bastante de esta misión secundaria. Fue la más difícil para mí. Tardé como muchísimo tiempo en descifrarlo. En descifrar este maldito enigma, me la tardé bastante. Aunque no es un enigma en sí, pero... Me costó lo mío... Descifrar. No, por aquí no es. Vale. Seguro por el otro lado que es. Tengo que atravesar esto. Y ir a este ladito. Y aquí debería... Posiblemente aquí está el jefe. Habrá que ir a averiguarlo. Sí, de hecho hay que averiguarlo. Bien dicho, TK. Vamos a averiguar... ¿Qué tiene pensado el rey? Que lo estáis viendo ahí. ¡Ay, ay, ay, ay! Me pilló. ¡Me pilló! Y aquí estáis viendo ahí. No, si no... No, no, no. No. No, no. Pero no. 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 ser más molesto. Relámpago azul. Fuera uno. Y fuera otro. Perfecto, hemos tenido una victoria contra ese. Vale, era imposible librarse de él. Así que vamos. Numemon, Shadramon, Numemon. Vamos a diga evolucionar y venimos después, ya que quiero subir un poco de nivel. Ataque de cola. Piedra venenosa. Envenenado. Ataque de cola. ír فل あめ loved's enemies. Se ataca a todos y se carga a dos. Ah no, se carga a uno. Hiedra venenosa hace. Pero ahora voy a hacer que Alda haga Hiedra venenosa a este. Aprieta. Disparo de aire. Y el Extroshock. Perfecto. Victory. Masa misteriosa pero tengo que volver. Básicamente porque no tengo a tope de ese pez y de vida a Cabo Terimon. Mi amigo Tentomon. Así que es básicamente entrar aquí, pasarme por encima de esto y ya estaría. Vamos a salvar de hecho la partidita. Que ya llevamos, ¿cuánto tiempo? 5 horas 25. En alguna misión secundaria me pondré en serio a levelear. Escogeré una misión secundaria cuando pueda escoger absolutamente todos. Posiblemente sea una mazmorra. Y haré el directo de leveleando a nivel 25-30 a todo el equipo. Ven para acá, ven para acá. Perfecto. Ven para acá, ven para acá. Menos mal. Vamos, 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 vamos. Es este, eh. El boss. ¿Qué es eso? Es un numemón de nivel campeón. ¿Qué queréis? Largaos de mis tierras. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué te crees que os lo voy a dar? Ni hablar. Pero Tai... ¡Dáselo! Eso, dáselo. No pienses por un segundo que podrás librarte. Te venceré aún con mis propias manos. ¿Eso te crees, pequeñajo? ¡Muere! ¡No te dejaré! ¡Patamón! ¡Yo te profundo de frente acá! ¿Estás seguro? ¡Prepárate para morir, numemón! Jefe Numemón. Debe de tener vida a mansalva. ¡Madre mía! ¡No le he hecho ni un rasguño! ¡Venga! ¡Sabes! ¡Chau! ¡Bien! En shock. De esto, Kaka Kotaribo. Si estuviera aquí... ...Greymon sería mucho más sencillo, pero yo prefiero que sean las cosas, más interesantes, contra este boss. Ya los bosses, fuertes de la serie. ¡Piedra venenosa! ¡Electroshock! ¡Venga! ¡Disparo de aire! Que conste que hace bastante daño el amiguito este... ...jefé no me mo. Vale, hay combinación, hay combinación. Cuando parpadea en azul, es que hay combinación. Creo que tienen que ser varias victorias en equipo con ese. 500 de daño, ¿eh? Se ha hecho el colega. O varios turnos. ¡Electroshock! ¡Disparo de aire! Lo he dejado en shock. Por continúa. Se hace 500 de daño. Por la bestialidad del envenenamiento, que lo está haciendo bastante bien nuestra compañera Palmop. ¡Ataque al original! ¡Perfecto! ¡Disparo de aire! ¡Shock! ¡Ahí está! ¡Piedra venenosa! ¡Electroshock! ¡Disparo de aire! ¡Vamos! ¡Medra venenosa! ¡Me 25%. ¡No me fastidies! ¡Lol! ¡Lázaro! Vale, Falmón va a hacer envenenarle. Eso espero que lo envenene. Si no, lo enveneno yo ahora. Hiedra venenosa, ahí envenenado. Toma, 200 de daño. 500 de daño, ataque normal. ¡Vamos! Hiedra venenosa. Si ahora hay combinación, me daría bastante alegría. Pero no hay combinación, así que... Que siga atacando normal Kabuteimov. Esto es lo malo, que ahora tienen pocos SPs. Entonces no hace tanto daño como debería. A ver, envenenado. Y este disparo de aire debería de reventarle. ¡No! ¡Ataquenos más! Bueno, ahora el de 500 de vida le va a hacer temblado. ¡Uf! Skin selladas, eso es loco. A lo que me refiero. ¡Perfecto! Una victoria bien merecida. Y... ¡Pua! Esto ha sido bastante bueno porque Tentomón ya casi está al 12. Patamón y Palmón están ahí, ahí. Chips antiguos. ¡Ya está, ya está! ¡Gracias, Patamón! ¡Gracias, Patamón! ¡Muy bien! ¡Bien hecho, Tercad! ¡Troles es todo el mundo, pero no! ¡Dale, este es muy bien! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¡Dale, tu me lo prometedad! ¡Tabas! 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 ¿Cierto? ¡Dale, tu me lo prometedad! ¡Gracias! Y como veis ya tenemos aquí La Eva de Palmón Que será en el próximo Episodio Espero que este vídeo os haya gustado Si es así no dudáis en dejar un like Un comentario favorito Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo y hasta la próxima Adiós